Si el caballo tiene una temperatura que hace que relaje los miembros inferiores y también que fortalezca los miembros, la musculatura. Entonces es muy beneficioso para las personas que han perdido o no han adquirido la marcha y para las personas que no tienen reacciones de enderezamiento, reacción de equilibrio, control cefálico, como te decía recién, eso en hipoterapia activa. Y en la monto terapéutica ya hay más independencia, donde el paciente ya no monta con un acompañante, sino lo hace de forma independiente, pero acompañada con un auxiliar a los laterales del equino, donde se van trabajando también la coordinación, el equilibrio, el control del cuerpo, pero ya de forma más independiente, solamente con un acompañante a los laterales. Me decías anteriormente que también hay chicos en rehabilitación que están utilizando, de alguna manera por decirlo, este servicio que ustedes están brindando. Sí, en el último tiempo se ha creado, empieza una demanda con niños en el cual se utiliza el caballo, no solamente del equino, no solamente para el aspecto motriz, sino también para utilizarlo como medio para conseguir algunas adquisiciones que están necesitando. Se va armando el plan terapéutico según cada paciente, lo que cada uno necesite, y se va trabajando de forma individualizada. Karina, ¿cómo consiguen los caballos? Sabemos que Marcos en este sentido por ahí está a cargo de lo que es el entrenamiento de los caballos. ¿Cómo los consiguen y cómo los entrenan? Bueno, conseguir son todos caballos donados, y bueno, principalmente tienen que ser mansos, mansos para andar, así de que se monten tranquilos, y después uno los acostumbra a todo lo que es el trabajo con materiales, a los ruidos, a los gritos, se trabaja con palos, con aros, con pelotas, con almohadones, entonces, con pelotas de distintos tamaños, que hacen ruido, que no hacen ruido, que pican, entonces, para que el caballo no tenga reacciones ante cualquiera de estos estímulos. Sabemos que tienen dos nuevitos que están en esa etapa, ¿no? Sí, son dos caballos que nos donaron en febrero, la familia San Carlos Sur, y bueno, estamos ahora sí en toda esta etapa. Aparte de que esto le falta todavía también un poquito para la parte de monta, también le falta un poquito, entonces, sí, con paciencia, con el poco conocimiento que uno tiene, y preguntando a veterinarios, a amigos, bueno, en los cursos que uno ha hecho también, pero bueno, con paciencia. Karina, todo un logro entonces de estos 15 años con este servicio que ustedes están brindando, y cuáles son las expectativas que tienen para seguir trabajando. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque el espacio está creciendo, como te decía, empezamos con hipoterapia pasiva y fue creciendo las otras tres instancias. Se ve que cada vez se reconoce más, que están derivando del área médica, que eso también es muy gratificante, y bueno, y disfrutar, porque ellos están haciendo una terapia sin darse cuenta, al aire libre, se está estimulando permanentemente con el equino, con el paso del equino, como te decía, reacciones de enderacimiento, control del cuerpo, con el equilibrio, y ellos lo disfrutan mucho y no se dan cuenta que están haciendo una terapia porque hay múltiples estímulos al aire libre. Entonces también es muy gratificante ver los logros y ver cómo ellos encuentro a encuentro te piden para asistir a la terapia.